Cuba Información Diciembre de 1999 nacía la Mesa Redonda Informativa de la Televisión Cubana, muy vinculada en aquel momento con las informaciones y con la movilización en toda Cuba por la liberación, por el rescate del niño Elian González, que se encontraba en aquellos momentos secuestrado en Miami. Finalmente, liberado, regresado a su patria en junio del año 2000. Diciembre de 2014, por fin los cinco héroes cubanos regresan a su patria, también liberados después de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. La Mesa Redonda Informativa también ha estado muy vinculada a las informaciones y a la lucha solidaria por los cinco durante muchísimos años. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con quien mejor que con Randy Alonso, con nuestro colega y amigo y director de la Mesa Redonda. Randy, los 15 más felices, ¿no? Sí, como no. Siempre las muchachas, la mesa es una muchacha, ¿no? Las muchachas siempre celebran los 15 como una etapa muy bonita de cambio de época, de celebración de la salida de la infancia y el empiezo de esa adolescencia que uno sueña con muchas cosas, ¿no? Y a la mesa le ha pasado eso también. Por eso quisimos celebrar los 15 con todos los amigos y que fuera una celebración más que a un programa, a una idea de Fidel que ha fructificado a lo largo de todos estos años. ¿Cuál crees que ha sido en estos 15 años el logro más importante a nivel informativo de la Mesa Redonda? Y también, ¿qué crees que es lo que es necesario mejorar, modificar? Bueno, logros yo creo que se pueden mencionar varios. Yo diría, primero, el hecho de que la mesa se convirtió en un espacio de presencia de nuestras opiniones, de nuestras ideas, frente a la avalancha mediática que durante todos estos años ha vivido Cuba, ¿no? Y era la expresión, no solo hacia el interior del país, sino hacia el exterior, porque la mesa se transmite a través de Cubavisión Internacional, si los sitios web, tuvo una expresión durante muchos años también en Telesur. Y yo creo que eso le ha dado la posibilidad de hacer un espacio de esa confrontación de ideas desde la perspectiva de la Revolución Cubana. Por el otro lado, yo creo que ha sido también el escenario donde por primera vez nuestra gente vio con su cara, con sus ideas, con su manera de actuar, a la contrarrevolución que durante muchos años había sido siempre el enemigo, pero un enemigo, podríamos decir, difuso, un enemigo del que no le conocían la cara y quizás el pensamiento de una manera muy general, pero que la gente vio por primera vez o escuchó la manera de pensar o de decir de Iliana Rojo, de Lincoln Díaz-Balart, o de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Es decir, empezar a conocer al enemigo realmente y catarlo por sus propias ideas. Yo creo que la mesa dio esa posibilidad por primera vez en la televisión y en la radio cubana. También creo que otra de las cosas importantes ha sido mostrarle a este país el caudal de conocimiento de gente talentosa, inteligente, que ha formado la Revolución y que hoy están en los centros de estudio, en la academia, en las diferentes instituciones de investigación del país, los periodistas, los intelectuales, que muchas veces eran conocidos en círculos reducidos de sus compañeros, de sus investigadores, o de un evento científico, pero no por el pueblo. Y yo creo que la mesa ha podido mostrar en esa magnitud toda esa sapiencia que la revolución ha ido creando y que nos permite poder analizar con conocimiento, con argumentos, con ciencia los principales eventos internacionales o nacionales que suceden. Y por el otro lado, bueno, en el último tiempo, creo que lo hizo Fidel en su tiempo, cuando estaba al frente de la dirección del país, que varias veces, en 45 ocasiones, estuvo en la mesa sentado como panelista y muchas veces discutiendo temas de relevancia nacional. Recuerdo que en las mesas nació la idea de la revolución energética, nacieron algunas en las conversaciones allí, algunas de las transformaciones en la educación. Y la mesa ha retomado, basada en esa tradición de Fidel en los últimos tres años, un acercamiento mayor a los temas de interés nacional, a los asuntos más cercanos a nuestra gente, a los problemas que enfrenta el país en el ámbito económico, social, y también a las transformaciones que están ocurriendo a partir de los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido. Yo definiría por ahí quizás los aciertos y, por supuesto, el hecho de que poder analizar con inmediatez para nuestra gente, más allá de la noticia, como decimos, lo que ocurre en los grandes acontecimientos políticos o deportivos o económicos o culturales o de cualquier tipo que ocurra en el mundo. Eso creo que ha sido el acierto de la mesa en estos 15 años. Las deficiencias o las insuficiencias han sido muchas, y en la misma dinámica esta de tratar de ir superando en cada etapa lo que hicimos mal en la otra, pues hemos tratado a lo largo de este camino de ir cambiando las cosas. Yo creo que una de las insuficiencias fundamentales que tenía la mesa, sobre todo en esa etapa en que Fidel salió de la dirección del país por el tema de la enfermedad, fue haber perdido un poco esa presencia de los temas nacionales y el alejamiento quizás de la agenda nuestra, de la agenda de la población. Eso, por suerte, se ha revertido. Otra de las cosas que yo creo que nos ha lastrado durante un tiempo y que intentamos todos los días recuperar es el tema del tempo televisivo. Es decir, la mesa comenzó como un programa donde lo más importante, y lo sigue siendo, es el contenido. Y en esas etapas iniciales las mesas podían tener dos, tres, cuatro horas, hasta seis horas en algún momento donde estuvo Fidel, porque había contingencias informativas, había hechos trascendentales como el secuestro de Elian, o como el caso de los cinco, que se revela por primera vez en la mesa redonda en el año 2001. Y la fuerza de ese contenido y la fuerza mediática de Fidel, propiciaban que esa extensión de tiempo no tuviera un impacto en la calidad del programa. Pero la vida, el tiempo, las propias maneras en que hemos tenido que abordar muchos de los temas, nos han hecho repensar el espacio televisivo. Es decir, hacer más televisión sin diseñar el contenido. Y que el paso del tiempo, que siempre lastra cualquier proyecto, 15 años manteniendo en pantalla un proyecto, no es común en la televisión. Entonces, si usted no cambia el programa, pues debe cambiar las maneras de hacer. Y eso es lo que hemos intentado también con cambios de escenografía, cambios de la gráfica y el cambio incluso del tiempo televisivo. Es decir, reducimos el espacio a una hora, alguna vez, hora y media, en dependencia de algún tema que sea glamarite, pero el tiempo, por lo común, es en una hora. Y también, por supuesto, la dinámica interna del programa, pues ha cambiado hacia una dinámica mucho más televisiva. Creo que esas son las cosas fundamentales que han lastrado estos 15 años, pero que a la vez nos han servido como afincamiento para dar un salto y cambiar la propia dinámica del programa. Bueno, la Mesa Redonda ha vivido, sin duda, momentos muy felices, momentos históricos en Cuba, también momentos duros. ¿Cuáles serían estos? Bueno, felices yo creo que muchos. El primero, por supuesto, el regreso de Elian, el 28 de junio del año 2000, después de una batalla intensa del pueblo, porque la Mesa surge precisamente porque el pueblo estaba en las calles y estaba reclamando el regreso de un niño que había sido vilmente secuestrado en Miami, fuera de la tutela de su padre, sin el consentimiento de su familia. Y la Mesa nace a partir de la idea de Fidel, de que no bastaba con que la gente estuviera en las calles reclamando un derecho justo, sino que esa gente tenía que estar en las calles con argumentos, sabiendo qué era lo que se planteaba en esa batalla y que iba más allá del regreso de un niño. Era por la felicidad de todos los niños de este país, porque no hubiera más bloqueo, porque cesaran las agresiones norteamericanas contra Cuba, porque cesara la ley de ajuste que ha provocado numerosas muertes en ese estrecho de la Florida, porque se vislumbrara una relación como la que hoy pudiera vislumbrarse normal entre Cuba y los Estados Unidos con respeto a nuestros principios y a nuestra manera de pensar. Y eso, ese creo que fue el primer gran momento de la Mesa. Otro momento importante fue, por supuesto, haber comenzado la batalla por los cinco. La Mesa fue el espacio en Cuba que reveló a nuestro pueblo y reveló a la opinión pública mundial, porque hasta ese momento Cuba no había reconocido, por razones obvias, que estaban en un proceso judicial, que esos cinco hombres trabajaban precisamente para garantizar la seguridad de Cuba frente a las acciones terroristas que desde Miami se habían ejecutado por muchos años contra este país. Pues la Mesa reveló a la opinión pública mundial la existencia de esos hombres, la historia de esos hombres, lo que pasó con ellos. Y bueno, qué felicidad, qué coincidencia que celebráramos el 15 aniversario de la Mesa precisamente con la llegada de ellos a la patria. Quizás fue el mejor regalo que la historia y el destino le dio a la Mesa por su trabajo en estos 15 años. Pero también ha habido muchos otros, esas 45 veces que Fidel estuvo como panelista o las muchísimas otras que estuvo sentado en el público y cuando se acababa la Mesa hacíamos otra Mesa redonda con él, debatiendo con los panelistas, debatiendo con los que estaban en el público. Creo que también para nosotros ha sido de los momentos más importantes. Bueno, han pasado muchos presidentes latinoamericanos por la Mesa, Daniel, Evo, Mujica, Correa, pero de manera particular siempre muy entrañable y un recuerdo grande para la Mesa han sido las varias presencias de Chávez con nosotros. Es una de las cosas, creo que con más afecto recordamos todos los que hacemos en la Mesa y en particular para mí. Y por supuesto el papel que jugó la Mesa cuando el golpe de Estado en Venezuela. Es decir, en el momento en que se da el golpe en Venezuela, que todos los medios venezolanos hacen una conjura mediática contra la revolución tratando de demostrar que Chávez había renunciado, tratando de mostrar un gobierno que era respaldado, un gobierno llegado por el golpe de Estado. Y la Mesa redonda, a partir de una llamada de María Gabriela Chávez, la hija de Chávez, a Fidel y después entonces a la Mesa revela al mundo que Chávez no había renunciado, que lo tenían secuestrado, que lo querían asesinar y rompe ese silencio que había y esa manipulación del asunto. La Mesa se reproduce entonces por todos los medios de comunicación internacionales porque era la primera vez que se hablaba del otro ángulo del tema y a la vez ayuda a movilizar entonces al propio pueblo venezolano que sale a las calles. Y en esos días, entre el 12 y el 15 de abril del año 2002, pues la Mesa se convirtió en un referente. Creo que es por primera vez que un programa de la televisión cubana se convierte en un referente sobre un asunto no cubano. Es decir, porque no era sobre Cuba, aunque por supuesto los cubanos estábamos en vilo por lo que estaba sucediendo en Venezuela, pero era la primera vez que un espacio informativo cubano se convierte en referente internacional para un asunto no cubano. Y yo creo que esa es otra de los momentos importantes. Momentos no tan felices o momentos tristes, yo creo que el más grande fue el día después de la declaración de Fidel de su información al pueblo de que había sufrido esa enfermedad y que tenía que, o sea, entregaba temporalmente sus funciones como presidente del Consejo de Estado de Ministros y el Frente del País, que después, bueno, se confirmó también en la Mesa. Es decir, la primera noticia de que no aspiraría en el 2008 a seguir al frente de la dirección del país, aunque no, por supuesto, ha dejado de ser el líder de la revolución, fue precisamente en un mensaje que él me manda a la Mesa Redonta. Y para nosotros el momento más duro fue ese. O sea, el día primero de agosto, el 31 de julio se da la noticia, el primero de agosto hablamos con él, con la emoción, con la cosa esa que uno siempre tiene de saber de Fidel y que él, bueno, a través de la mesa le mandó un mensaje al pueblo de tranquilidad, de que él no sabía cuándo se iba a recuperar, no podía ser optimista en esa recuperación, pero que sobre todo la gente supiera que cuando fuera adecuado pues se daría informaciones sobre su salud, etcétera. Yo creo que ese fue un momento de los más duros, ¿no? Para nosotros, por lo que Fidel representa para la revolución, para Cuba y por lo que ha representado durante estos años para la Mesa Redonda, ¿no? Como creador, como guía y también como participante activo en todos sus proyectos. La opinión del público sobre la Mesa Redonda, sus críticas, sus elogios, ¿cómo han hecho modificar el contenido, la estructura, la forma de la Mesa Redonda en estos años? Claramente. A ver, siempre la Mesa Redonda tuvo una retroalimentación muy importante con el pueblo porque incluso cuando terminábamos las Mesas Redondas en aquel momento estaba todo el grupo de trabajo de la batalla de ideas que Fidel encabezaba y donde estaba un grupo de dirigentes juveniles que por supuesto no tenía el honor de participar y todas las noches, entre otras cosas, se recibían de inmediato opiniones espontáneas recogidas aquí en la capital del país sobre el tema que había tratado la Mesa. Al otro día se recibían unas 3.000 opiniones de todo el país y eso nos daba una idea de cómo la gente había entendido lo que se había analizado en la mesa, los mensajes que se habían transmitido, los temas que se habían abordado y un poco la gente también daba criterios, sugerencias. Eso siempre fue como una guía. Incluso Fidel muchas veces en su discurso utilizó esas propias referencias de las opiniones de la población. Eso después de ese momento de la salida del comandante se pierde un poco ese vínculo más diario aunque seguíamos recibiendo opiniones de la población. Y después, afortunadamente, en los últimos 2 o 3 años hemos buscado nuevas maneras de tener ese contacto directo con la gente. que es lo que nos ha permitido por supuesto repensar todas estas cosas que hemos ido introduciendo en la mesa. Estos cambios en los programas, la introducción del debate de los temas de valores, los temas de la historia de las personalidades, ir más a las provincias, centrarnos en los temas nacionales que ya son más o menos el 65% del tiempo de la mesa en el año es para temas nacionales por la misma dinámica de las transformaciones que están ocurriendo en el país. Es necesario esclarecer o informar a la gente. Y hemos abierto además entonces la posibilidad de que la gente participe con sus opiniones en la mesa a través de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los comentarios en los sitios web tanto de la mesa redonda como de Cuba Debate. Bueno, tengo la posibilidad de que dirijo ambos medios y bueno, interactúan por supuesto. Y también como ustedes vieron hoy, pues todas las semanas tenemos un foro de debate, es decir, el tema que llevamos a la mesa redonda, el tema nacional, pues después tienen Cuba Debate por tener mucha más visibilidad. Un foro de debate donde hoy por ejemplo está participando la viceministra primera del trabajo, viceministra de otros organismos, directores de esos organismos, lo que le da un nivel a ese intercambio entre el pueblo y los organismos del país, las instituciones del país y qué bueno que la mesa redonda, que Cuba Debate pueda servir como una especie de intermediario, en esa comunicación necesaria que tiene que haber entre la dirección del país y sus instituciones con el pueblo. Y esa es un poco la manera también que nosotros nos retroalimentamos de cuáles son las percepciones de la población sobre diversos temas, qué asuntos le urgen conocer de manera más amplia, cuáles son las preocupaciones y por supuesto nosotros también tratar de en la propia agenda de la mesa ir incluyendo esos temas que son de preocupación de la población. Y creo que por supuesto es la más valiosa herramienta que tenemos para nuestro trabajo. No creo que siempre estemos a la altura de lo que la gente quiere y exige con razón, pero bueno, tratamos, todos los días hacemos el esfuerzo porque eso pasa. Y yo creo que en ese empeño también se han ido sumando de alguna manera las instituciones o las llamadas fuentes de las que hablamos los periodistas. En relación precisamente a estas fuentes, ¿cómo es la relación entre los periodistas de la mesa redonda y organizaciones, instituciones, empresas cubanas? Se habla mucho a veces del exceso de celo, de una lucha contra la falta de transparencia, dirigida incluso por dirigentes del propio gobierno cubano. ¿Cómo es esta relación? Yo creo que cada vez es mejor. Esta es una batalla que llevamos ya hace varios años. Nosotros siempre tuvimos la posibilidad esa de que estando Fidel en las mesas redondas pues había todas las preguntas imaginadas por nosotros y todas las que no nos imaginábamos. Y Fidel siempre iba muy al fondo de los problemas y por supuesto ahí estaban los ministros, las autoridades, todos los que tenían que responder por esos temas. Hubo un periodo de tres, cuatro años en que eso se perdió un poco y en el que no fue la mesa redonda, fue en general, yo creo, el sistema de comunicación del país estuvo bastante alejada de las problemáticas fundamentales en el ámbito nacional por las mismas circunstancias políticas y sociales que se dieron en el país en todos esos años. Y ha habido un reclamo en los últimos tiempos muy fuerte del pueblo, de la dirección del país y de los propios medios de comunicación de que es necesario una mayor transparencia informativa, una mayor presencia de los dirigentes y de los cuadros y especialistas en los medios y que es necesario pues informar la principal herramienta de convocatoria política, de convocatoria a participar a la gente, tiene que ser informando y explicándole por dónde vamos, cómo lo estamos haciendo, qué avances tiene o qué fallos tiene, cualquiera de las tareas que nos hemos propuesto. Y eso, por supuesto, empezó con mucho, en los últimos años con mucho recelo, poco a poco, con quizá el intento de decir pero no decir mucho y yo creo que eso afortunadamente está cambiando. Estamos lejos todavía de lo que debe ser, pero yo creo que está cambiando y el hecho de que vayan ministros, viceministros, directivos de los ministerios a la mesa que informen, que se sometan después a las preguntas de la población, yo creo que eso da un nivel de detrás. Parece que por primera vez en la mesa redonda hayamos llevado el presupuesto del Estado y se le haya explicado a la gente el presupuesto del Estado y cómo actúa y cómo funciona y para qué sirve y cómo usted aporta desde sus ingresos y cómo usted recibe desde lo que el Estado deroga. Yo creo que eso también es un ejemplo de transparencia informativa que tenemos que seguir propiciando y que haya esa posibilidad de que la gente encuentre respuestas a sus dudas sobre determinados temas. Y hay ya, es decir, nosotros por supuesto somos los que proponemos los temas, buscamos con el apoyo de la dirección del gobierno, de la dirección del partido el respaldo para que vengan los ministros, las personas que tienen que dar la información pero ya se va dando una dinámica diferente y es que los propios ministerios, las propias instituciones nos proponen oye, queremos ir a la mesa redonda para informar sobre esto bueno, qué bueno, yo creo que eso es un cambio de mentalidad necesario, imprescindible en el país y que lo que tenemos que cada vez hacerlo de una manera mejor porque la mesa no es un show de televisión no es que yo traigo a un ministro para acosarlo ni para ponerlo en aprieto no es ese el objetivo de la mesa el objetivo de la mesa es que los ministerios puedan exponer sus políticas sus percepciones sobre los temas y que la población les pueda decir bueno, eso está bien o esto está mal o nosotros pensamos que falta tal cosa o por qué no se ha resuelto tal problema o está bien esa es la política pero mira aquí en mi barrio lo que pasa es esto o en mi centro de trabajo lo que pasa es lo otro y esa es un poco la dinámica que la mesa intenta propiciar porque lo más importante sobre todo que no haya incertidumbre en la gente que no haya falta de argumentos que no haya incertidumbre sobre determinados asuntos y yo creo que en ese camino estamos andando todavía nos queda mucho la mesa de los viernes sobre valores es una mesa un poco más interactiva con especialistas no ya con directivos o cuadros pero que también permite ahondar en dinámicas sociales en problemas que estamos enfrentando en nuestra sociedad con valores que la revolución fomentó creó en nuestro pueblo y que sin embargo se han erosionado por la misma situación económica por lo que hemos tenido que enfrentar en todos estos duros años y yo creo que por ahí está esa dinámica de cambio en la mesa y todavía no todas las fuentes responden igual no todos los directivos o funcionarios están preparados o están duchos en lidiar con los medios pero es una práctica que se adquiere y es una práctica necesaria y yo creo que lo que ocurrió por ejemplo en estos días durante las conversaciones entre CUI y Estados Unidos la manera en que nuestros funcionarios de Administración Exteriores se plantaron ante los medios dieron opiniones dialogaron con ellos y de una manera muy fresca con mucha inteligencia yo creo que es el camino que tenemos que seguir es decir nosotros tenemos todos los argumentos y podemos con toda franqueza como lo hizo siempre Fidel pues discutir lo bueno y lo malo que tenemos yo creo que Fidel siempre nos enseñó que ante las medidas más duras o ante los momentos más difíciles había que hablar con el pueblo y yo creo que esa enseñanza es la que nosotros tenemos como medio de comunicación y es la que tienen que tener todos nuestros funcionarios en función de esa interacción permanente con el pueblo Randy ¿y cómo te imaginas la prensa cubana los medios de comunicación de Cuba en el futuro en el futuro inmediato? Bueno me lo imagino como quisiera que estuvieran ahora mismo cada vez más pegado a los problemas cotidianos de nuestra gente cada vez con más información de las estrategias de los principales programas del país cada vez con más interacción con la población con sus receptores y también con sus fuentes que la dinámica que imprime el mundo digital pues llegue a todos los medios de comunicación y permita esa interacción que la web 2.0 ya 3.0 pues propicie que haya menos vacíos informativos que le demos menos espacio a la especulación del adversario o al que de mala fe usa nuestros vacíos informativos para intentar confundir que seamos más inquisitivos en buscarles respuestas a los problemas del país que tengamos una gestión mucho más dinámica más moderna de nuestros medios de comunicación tanto en el ámbito editorial como en el ámbito de la gestión administrativa financiera y que sobre todo sean un reflejo de lo que ocurre en nuestro país de nuestras grandes realizaciones en estos años pero también de nuestras deficiencias de nuestros problemas y de cómo entre todos podemos resolver esas dificultades y que también por supuesto siga reflejando nuestros puntos de vista sobre los grandes temas internacionales sobre los asuntos que en el mundo sucede en el que Cuba siempre le ha dado a sus medios le han dado siempre una una claridad de visión sobre lo que está ocurriendo en diferentes acontecimientos y sobre todo que sean medios revolucionarios en todo el sentido de la palabra creo que tenemos que deslindar claramente lo que es un medio oficial como el que nos tildan todas las televisoras o agencias de prensa internacionales Cuba Debate para ellos es un medio oficial un medio que es de la unión de periodistas no es no es un medio que está suscrito al partido o a la juventud es decir es un medio de los periodistas cubanos bueno tiene su línea política por supuesto de defensa de la revolución pero no es un medio oficial en el sentido que no representa oficialmente a una institución del estado o del gobierno bueno como nosotros deslindar más eso cuáles son nuestros órganos oficiales y el resto como medios públicos como medios institucionales del país la función que tienen es decir tenemos que seguir dinamizando ese papel de los medios también teniendo en cuenta todo el desarrollo tecnológico todo el desarrollo de las redes sociales es decir como convertir a nuestros medios también en receptores importantes de toda esa dinámica que se mueve hoy en las redes sociales del país y del mundo bueno pues hemos estado conversando con Randy Alonso amigo colega de profesión y bueno decirte que estamos en Cuba Información un equipo de gente de muchos países a disposición de cualquier colaboración con ustedes agradecemos muchísimo porque a lo largo de todos estos años hemos encontrado en Cuba Información siempre la colaboración presta tanto con la mesa como con Cuba Debate y por supuesto que apreciamos muchísimo el trabajo que ustedes que ustedes hacen en medio de los ataques de la derecha fascista española pero manteniendo ahí un espacio para la verdad de Cuba para la realidad de Cuba en medio de esa de ese gran poder transnacional que siempre intenta pintarnos como el último rincón del planeta y yo creo que que es muy valioso lo que ustedes lo que ustedes hacen y por supuesto ojalá que lo sigan haciendo por muchísimos años más ¡Gracias!